Cazavisión se viste de gala en septiembre para preparar una nueva temporada de caza en la península ibérica. Más de seis meses por delante para disfrutar de las monterías más exclusivas, de los recechos más exigentes y de nuestros más fieles compañeros de jornada. En septiembre resuenan los últimos disparos de escopetas sobre codornices en vegas y rastrojos, mientras los venados berrean en la sierra. Para vivir todas estas sensaciones en Cazavisión, este mes te ofrecemos 16 documentales de estreno de caza en la península ibérica y 24 horas diarias de contenidos cinegéticos. Cazavisión, el canal de los auténticos cazadores. 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 Gracias.